dándose baños de pueblo. Como el 11 y el 12 de julio están en la puerta, Canel necesita fingir que no tiene miedo salir a la calle. Y es por eso que aparece de momento en comunidades que se aglomeran para saludarlo, se aglomeran para vitorearlo, y todos están completamente complacidos con la gestión de este mequetrefe. ¿Quién está listo para ver estos videos vomitivos? Bueno, pues, acompáñenme y tómese su gabinolante. Aquí está el puesto adentro. El primer secretario del partido conversó con los vecinos del barrio que acudieron a darle la bienvenida. Nosotros estamos tan agradecidos que me estoy acordando de una de las estrofas de Tengo, de Nicolás Guillén, porque yo soy nativa de aquí, yo nací en la revolución y defiendo esto. Cuando dijo, yo, Juan, sin nada, no más ayer, y hoy, Juan, con todo, con todo, vuelvo los ojos y miro y me pregunto cómo ha podido ser. Pero cómo ha podido ser con nuestras propias manos, con nuestros dirigentes, que no vienen a pasear, se vienen a coger un pico y unas balas. No creemos en bloqueo, el bloqueo lo echamos abajo. Ahí vive un viejito solo y todos nos pusimos y limpiamos su casa porque está ingresado. Y le ponemos mano y corazón. Si las brigadas están hasta tarde, hasta tarde está este pueblo aguerrido. La tienda trabaja hasta altas horas de la noche porque el barrio lo tenemos que defender nosotros. Yo quiero que usted vea la cantidad de gente que movilizan cada vez que sacan a Canela a la calle. Si el pueblo en la calle no es el camino, ¿por qué usted cree que siempre muestran a las figuras comunistas con respaldo popular en las calles? Si el pueblo en la calle no dice nada, no significa nada, ¿por qué no presentan a Canel solo caminando por estos pueblos y la gente se queda haciendo su cola y marcando ahí cayéndose a puñalas para coger un pedazo de pollo? ¿Por qué no lo presentan así? ¿Por qué siempre necesitan tener a los líderes revolucionarios rodeados de gente? ¿Tú sabes para qué? Para decirle al mundo, mira como el pueblo cubano lo ama. Mira como el pueblo cubano total en su totalidad, porque no dicen eran 40 vecinos de tal barrio. No, 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 no. Lo catalogan como pueblo cubano en general. Y ahí entra usted y ahí entran los opositores que están ahora mismo en sus casas recluidos, que los están presionando. Entonces no nos damos cuenta que el único camino en la calle. No nos damos cuenta que la única opción que hay es que cuando usted lo cita en Paesta Mamarrachada, usted esté ahí y le haga como le hicieron al de Polonia. Que le metieron ahí mismo en público el repudio total. No se dan cuenta. Cuando yo veo esto es cuando yo digo los opositores dentro de Cuba, ¿por qué no aprovechan estas cosas? Los opositores dentro de Cuba, ¿por qué no van a hacer trabajo de campo en los pueblos, en los poblados? ¿Por qué no van a discutir la C40, las opciones de libertad? ¿Por qué los opositores dentro de la isla no hacen ese trabajo correspondiente? ¿Alguien me puede contestar eso? Alguien sabe, a lo mejor lo hacen y yo no lo sé, perdonen la ignorancia, pero alguien sabe qué organización, más allá de Cuba Decide, que impulsa la plataforma Cuba Decide con todos sus cambios. Más allá de los jóvenes de Cuba Decide, más allá de la FANTU, que está en los últimos años un poco más descabezada atrás, el arresto de Ferrer y toda la directiva fuera de Cuba. Más allá de la UMPACU, perdón, la UMPACU, la FANTU no, la FANTU es la de... ¿Cómo va la huelga de... ¿Cómo va la huelga de Fariña? Porque dicen que volvió a no tomar agua. ¿Cómo va? ¿En qué condiciones está? Ah, no, pero tienes fuerza para sentarse todavía. No, 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 va bien. No, 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 no. Olvídate. Coco, acuérdate que desde este programa apoyamos en su totalidad tu huelga. Acuérdate que de este programa te decimos no bebas, no comas, hasta que se consiga escuchar tus reclamos, Coco. Coco, sea cual sea el precio, no te preocupes que todos lo vamos a asumir y te vamos a recordar, ¿ok? No te me rajes, Coco, quédate ahí, coño. Aunque sea un Coco seco, quédate firme hasta el final, porque te vamos a hacer un monumento en Santa Clara, ahí donde mataron al muchacho, donde tú no saliste a defender a nadie ni nada, ahí te vamos a hacer el monumento donde cayó el muchacho.